Hoy vienen dos de mis niñas, que es la primera vez que se pone Andrés Cedito, y nada, espero que os guste, para bailar ahora mi Daira, un poquito de corto de la luna, para todos. Daira, un poquito de corto de la luna, para bailar ahora mi Daira, un poquito de corto de la luna, y nada, espero que os guste, para bailar ahora mi Daira, un poquito de corto de la luna, y nada, espero que os guste, para bailar ahora mi Daira, un poquito de corto de la luna, la, 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 la. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!